Hola arañitas tejedoras, bienvenidas a esta clase donde vamos a estar haciendo un gorro de gatito. Este va a ser tejido a dos agujas, espero que les guste. Y bueno, es uno de los más pedidos, sí señores, es uno de los más pedidos en el canal, en el catálogo de gorros de gatito. Como ustedes saben, hemos estado poniendo en el canal varios tutoriales de gorros de gatito un poco más sencillos, pero este al ser una trenza tipo candelabro, ese ha sido el más pedido. Este y uno también en color rosa, ese también está fácil de hacer, pero este en realidad ha sido uno de los más pedidos aquí en ese catálogo. Si ustedes no han visto ese video donde vienen varias muestras de gorros de gatito, pasen al canal y véanlo para que ustedes puedan también dejar cuál les gusta más. Aquí nosotros vamos a estar haciendo en esta clase este gorro que voy a poner la imagen aquí y vamos a estar necesitando 100 gramos de estambre grueso. Miren, es este y bueno, ustedes pueden utilizar como siempre les digo, el color que ustedes prefieran. Yo aquí lo voy a tener en color rosa. Vamos a necesitar dos agujas del número 7. Ya hemos tejido varias piezas con este y bueno, pues es una de las agujas que me gustan más porque el tejido se va más rápido de hacer y bueno, les sirve más a la que son las principiantes porque de esta forma van viendo más rápido el progreso del tejido. Que si utilizaran una más delgadita, pues estarían trabando más y no verían el progreso rápido. Entonces estas son dos del número 7. Voy a estar usando una aguja lanera. Este es para coser nuestro gorro cuando ya lo tengamos tejido. Y una aguja a crochet. Yo en este caso voy a estar utilizando dos agujas y bueno, yo les voy a estar compartiendo mi secreto que es como hacerlo porque yo se traban mucho a veces cuando uno hace la trenza, lo que son los cruces, lo que es la trenza de candelabro o lo que es la trenza simple, se van los puntos cuando uno está tejiendo a dos agujas. Yo lo voy a hacer de las dos maneras. con dos agujas, si ustedes solo tienen dos agujas o si pueden auxiliarse de alguna de las de este tipo de agujas a crochet que tengan por ahí para que les sea más fácil y que lo que es el punto no se les vaya. Aquí lo van a aprender y empezamos con la clase. Y bueno, arañitas, aquí para empezar lo que es este tejido, yo voy a dar vuelta a mi hilo de esta forma, meto mi hilo por este lado y hago, es un nudo corredizo este, entonces lo vamos a poner en lo que es nuestra aguja. Ahora, decirles que si ustedes no están suscritas al canal, que lo hagan para que no se pierdan todas las clases que vamos a tener aquí y pues aparte de que en caso de que no les guste los gorros, vamos a tener bufandas, vamos a tener suéteres, todos explicados fáciles para ustedes, para lo que son las primerizas y también para las que ya saben algo de dos agujas o de crochet, vamos a estar poniéndoles lo que son varias ideas para que ustedes las puedan tejer. Yo aquí ya monté un punto, voy a dar vuelta a mi hilo en mis dedos y voy a estar montando de esta forma. De esta forma, así, voy a estar montando 62 puntos en esta aguja. Entonces, yo me pongo a montar estos puntos. Bueno, miren, aquí yo ya monté mis puntos, tengo mi hilo hacia adelante y voy a pasarlos a mi otra aguja. Meto mi aguja por mi primer punto y lo voy a pasar, lo saco hacia la otra aguja. En esta vuelta, que es mi primer vuelta, yo todos los puntos los voy a pasar de esta forma. Aún no voy a estar haciendo nada extraño, solamente la primer vuelta yo me voy a estar yendo todos mis puntos de esta forma. En esta clase, lo que vamos a estar haciendo es el punto jersey y vamos a tener lo que son los cruces de candelabro, en trenza de candelabro, que es lo que le va a dar la vista al gorro, al gorro de gatito. Entonces, van a estar pasando todos sus puntos. Miren, esta ya sería mi siguiente vuelta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tengo aquí mi estambre de este lado, meto mi aguja, tomo el punto de ese mismo lado y lo paso. Voy a estar tejiendo de esta forma, veinticinco puntos, entonces los voy a ir contando, aquí ya llevo cuatro, cinco. Y bueno, aquí para lo que es esta muestra yo solamente tejí cinco. Lo que vamos a tener que hacer aquí, es que yo aquí voy a tener en esta aguja veinticinco puntos, voy a dejar doce puntos y otros veinticinco, porque en medio que voy a dejar, que son los doce, ahí es donde voy a hacer mi trenza. Entonces, imaginemos que yo ya tengo aquí mis veinticinco puntos, de hecho ahorita les voy a enseñar cómo va avanzado el tejido, pero este solo es una muestra para que ustedes me entiendan. Aquí ustedes van a tener veinticinco puntos. Ahora van a tejer doce puntos, tomando su hilo hacia la parte de adelante, meten su aguja y la pasan. De esta forma ustedes van a tejer doce puntos. Ustedes pueden ir poniendo aquí algún hilo en otro color, para que ustedes sepan que esos doce puntos son los que van a hacer su trenza. Entonces, aquí tendrían veinticinco, de este lado van a ser doce. Entonces seguimos. De hecho yo no les pongo nada, porque yo sí sé cómo van los puntos, entonces para mí no es necesario ponerlo, pero si ustedes pueden poner el marcador, para que a ustedes no se les olvide, o no se les pasen los puntos, porque esos puntos dependen de lo que es la trenza que se les va a estar haciendo en el centro. Entonces, seguimos aquí. Aquí ya tengo con este mis doce puntos, tomo mi hilo, lo paso hacia la parte de atrás, y voy a hacer los últimos veinticinco puntos que tengo en la aguja. ¿Ven cómo todos van al mismo lado? Miren, aquí yo ya tengo de vuelta mi tejido, ya lo tejí. Ahora que en esta vuelta, yo vuelvo a meter mi aguja, checo dónde está mi hilo, y voy a volver a tejer veinticinco puntos de este lado. Entonces, me sigo yendo en jersey. Aquí ya tienen sus veinticinco puntos en jersey, de este lado, ahora su aguja la pasan a la parte de atrás, y van a tejer sus doce puntos. Esta ya sería mi segunda vuelta, y en la que sigue yo voy a hacer igual, y en la que sigue, que es la cuarta, voy a hacer mi cruce. Por lo que voy a hacer cuatro líneas, derecha, izquierda, derecha, y en la siguiente, que es la cuarta línea, es donde hacemos los cruces. Aquí ya terminé, paso mi hilo hacia adelante, y vuelvo a tejer mis veinticinco puntos. Y bueno, arañitas, aquí es donde voy a utilizar una de las agujas que tengo, para que ustedes vean cómo va a ser una aguja auxiliar. Entonces, este va a ser mi primer cruce, checo por donde vengo tejiendo mi jersey, meto mi aguja, y la paso. aquí voy a tejer de nuevo mis veinticinco puntos, porque aquí ya tengo tres líneas hacia arriba, cada que hagan ustedes tres líneas, en la cuarta ustedes van a hacer lo que son los cruces. una vez de que ustedes ya tienen sus veinticinco puntos, ahora lo que van a hacer con una aguja auxiliar van a tomar tres puntos. Uno, dos, tres. Los van a pasar hacia la parte de atrás, tomo mi punto, lo paso, tomo mi punto, lo paso, y lo vuelvo a pasar. Aquí ya pasé tres puntos. Ahora, notan estos tres puntos que yo tengo acá en este lado de la aguja, bueno, esos también los voy a pasar, ahora esos son los que yo voy a tejer. Tomo el punto, paso, tomo el punto, lo paso, y este es mi último punto. Aquí yo ya hice el primer cruce. Ahora, para hacer el siguiente cruce porque son dos cruces, con mi aguja vuelvo a tomar tres puntos. Uno, dos, tres. Y los dejo aquí en espera. Ahora voy a tejer esos tres puntos que tengo de este lado para cruzarlos de este lado. ahora, checan estos puntos que yo tengo que dejé en espera de este lado. ahora los voy a tejer. Tomo el punto y lo paso. siguiente. 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 Y el último. Una vez que yo ya tengo estos cruces hechos, me tocaría de nuevo hacer los 25 que tengo. entonces llevo mi hilo hacia delante y sigo pasando mis puntos. y bueno arañitas como ustedes podrán ver aquí yo ya di varias vueltas para que ustedes vean lo que va saliendo se va acomodando nuestra trenza. ¿Qué pasa? Cada como les recuerdo cada tres líneas cada tres vueltas en la siguiente que es la cuarta vuelta yo estoy haciendo los cruces como ya se los dije en la parte anterior. Así nos vamos a ir hasta tener 22 centímetros después de que ya tenemos 22 centímetros y aquí solamente voy a dar una última vuelta de estas y en la que sigue yo voy a cerrar entonces aquí yo voy a seguir haciendo mi última vuelta aquí voy a seguir con mi mismo punto jersey meto mi aguja tomo el punto y lo saco entonces voy a seguir dando mi última vuelta y en la que sigue ya les muestro como vamos a cerrarlo todos los puntos para sacarlos aquí de las agujas miren arañitas yo aquí ya le di la vuelta y lo que voy a hacer es ahora cerrar lo que son estos puntos entonces aquí ya checo que mi hilo esté hacia adelante que es donde me toca voy a tomar dos puntos juntos y lo voy a sacar este punto lo devuelvo a la aguja y vuelvo a tomar dos puntos juntos después de que tomo los dos puntos juntos lo vuelvo a sacar y me voy a estar yendo así hasta sacar todos mis puntos entonces aquí vuelvo a tomar dos puntos devuelvo la aguja de nuevo dos puntos juntos devuelvo la aguja y bueno arañitas miren yo ya aquí tengo terminado mi gorro aquí ya tengo hecha mi trenza y lo que voy a hacer es acomodar mi tejido así de la parte de atrás haciendo un rectángulo un 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 nuestras dos piezas perfectamente metemos nuestra aguja aquí por nuestro primer punto y de este lado también de nuestro primer punto aquí hacemos nuestro nudo para que no se nos vaya ahí nuestro hilo y vamos a empezar tejiendo miren aquí vamos a ir juntando nuestras dos orillas aquí tenemos unos recoditos unos nuditos por ahí vamos a ir metiendo nuestra aguja aquí tenemos otro y nos vamos a ir yendo de esta forma para que no se nos vaya a chuecar a la forma de nosotros ir cosiendo y uniendo nuestras piezas aquí tenemos el siguiente y bueno arañitas aquí ya tendríamos nuestro gorro terminado ya también lo cosí por esta parte de arriba haciendo un cuadro y pues aquí para hacer lo que son las orejitas nada más tienen que doblar esta parte y esta parte que les queden simétricas y coserían de este lado y por este lado para que ya les termine de quedar su gorro eso es lo que voy a terminar yo haciendo y pues ya sería todo por este esta clase espero les haya gustado y recuerden si ustedes quieren ayudar al canal compartan los videos con alguna amiga tejedora para que así la familia de toda la familia de arañitas siga creciendo yo los veo en el próximo en nuestra próxima clase y cuídense mucho también a su familia saluditos chau chau